Hombre, ¿tiene cebolla esto? ¿Qué? ¿Tiene cebolla? Sí, obvio, tiene cebolla. No, no, te mato, boludo. Lo tiraba, viste. Toda la basura. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más besos, amor. Ya no quedo el marazo. Todo por un beso, ya te doy todos los mensajitos, hermano, subliminales, viste. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Pero dejame de joder, boludo. Yo no me voy a morir. Sacame, sacame. Sacame como cuando hiciste para que me vaya con Coti. Sácalo. A seguir haciéndolo. Así me voy el domingo. Dale. Seguí. Seguí. Amigo, sos muy mal actor. Chupame el orto, vos. Acárate de la cena de mañana. Ay, terminale, Nico. No quiero discutir con vos, boludo. No voy a discutir con vos. Me chupo un huevo. Todo lo que yo digo es mentira. Así que seguí creyéndole a tu amigo ahí. Sos un mentiroso, boludo. Sí. Yo sé que soy un mentiroso, ¿sí? Seguí diciendo eso. Pues pensé que ya lo van a venir a gritar. Ojalá, gente. Hay música, amigo, en el boleto y afuera. Llená la boca de mentira, boludo. No importa, Martín. Lo van a decir esta noche en un mensaje. Por favor. ¿No entendés que te estoy cuidando el orto también? Un ratito, tranquilo. Martín. Quiero hacerme algo para comer, tranquilo. Anda a hinchar las pelotas que tenés, boludo. ¿Qué cena tenemos mañana? ¿Mañana? No sé, Nico, ¿de qué cena hablás? ¿Cena, dijiste? Mañana es cena. Mañana es jueves. El viernes estaremos cena. Y no, cuando salgan. Rafael González. Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Le encanta el chumerio, pero se van. Sí, boludo. En vez de apoyarme, quedaste acá conmigo. Vos también. Vos no estabas acá. Andas juegas con los buros, vos también. Yo estaba acá y viendo que iban a comer. Nada más. ¿Cuándo estabas acá? Pero no le des bola a este, mamarracho, boludo. No. Si no estás un ratito ya se enoja, boludo. No le des pelota a este, pelotudo. Me pone mal verlo así. No le des pelota. Te vas un segundo y ya se enoja, boludo. ¿Cómo te gusta hacerme mal? Te encanta hacerme mal. ¿Sí? Después quiere masaje, después quiere todo. La verdad es que le dejé mal. La verdad es que le quedaba con, no sé, con Joel, con Mauro, con... Sí, obvio. Quédate con ellos. Qué cruel que sos, boludo. Qué cruel. Son muy cruel. No estaba útil. No estaba útil. El corazón es el orto, boludo. Sí, 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 sí. ¿Estás seguro que lo puso él? No lo puso la prueba a Hugo. No lo pusieron esto. No lo movieron de lugar. ¿Ah? Está, lo dejó él. Es un hijo de puta, boludo. Amigo, por favor, dejó esa foto en la primera cama. ¿Y quién la puso ahí, don Antonio Maquillaje? En la producción. Y sí, obvio, porque quería un quilombo, boludo. Y la Coti, corazón, chilo, corazón. Eras mi amigo, eres mi mujer. ¿Sabes que me molesta que me dice mentiroso, boludo? Y no se hace cargo. Bauti. Arruinen su problema, boludo. Son grandes, pero... ¿Qué? Son grandes, arruinen sus problemas. No, Bauti, pasa que no sé... No sé por qué no se anima a decir. Si ya estás a paso. ¿Por qué yo me tengo que callar y yo quiero decir las cosas? Y él se quiere callar. Y me trata de mentiroso. ¿Me entiendes, eh? Si todas las cámaras, todo el mundo, la gente afuera, su mujer, mi marido, todo. Vieron que nos besamos y que... Y que me tira onda y que me hincha las bolas. Y el masajito de acá, el masajito de allá. Que primero arrancó con el pico, pico, pico. Y que nunca me lo daba. Hasta que me lo terminé chapando. ¿Por qué? Adelante de ustedes. ¿Por qué no? Adelante de ustedes. ¿Por qué tiene que ser en escondida, boludo? Todo tiene que ser en escondida en esta casa. No quiero. ¿Qué? Soy Rocine Joel, boludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¿Por qué tenemos que esconder cosas? Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué me pone mal, me angustia? Me entendés que soy un... Un... Un pedazo de... Un papel... De caramelo. Basura. Me comió y me dejó ahí. ¿Y quién queda mal? Yo. Histérico, yo. ¿Por qué? Porque no lo admite, Bauti. No lo admite, no admite. Que fue un error, pero no importa. Y ahora no quiere estar más. Pero antes de hacer... Le digo otra cosa, que estaba todo bien, de vuelta. Y me juegan el peledito, se me sube arriba... Y cuando se dan... Se dan vueltas cosas, me den un beso. Estoy harto, boludo, que eran esas cosas. ¿Cuánto tiempo me quedé con él, amigo? ¿Cuánto tiempo me quedé con él, acá sentado solo, en toda la etapa de manzana? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo banqué? Está bien, ustedes son sus amigos, pero ¿quién se quedó acá sentado en un sillón, con él, todos los días? Yo. Yo. Dándole la mano, abrazándolo, mimándolo... Me chapa... Porque es él, yo no. Yo lo jodo, pero él me chapa. Y le digo que me pasan cosas, que no lo haga. La sigue, boludo. El amor es más, Igor. Y sí, me deja morir, así. Ajá. ¿O estábici? ¡Claro, boludo! ¡Odio! ¿Qué? ¿Quién está haciendo? ¿Escuchaste algo? No, no, está mal con otra vez, no, no, pero eso también, pero debe ser de esto, boludo. De lo que estamos hablando. Esta noche se arma, amigo, se arma. Y no quiero más ocultar nada, no quiero decir más nada. Que fluya. Que fluya y que nada influya, tío. ¿Qué hemos hecho con Morrón y con Teboya? ¡Qué p... La jugación es una persona y una persona en laیں. También no lo podríamos tomar una persona en que el suerte, pero se puede meter en la mano en que la gente está en el descanso. y sin que el suerte cuando está en la mano. Un gran diseño, como un gran diseño en la parte superior de la gente, No, no, no. No, no, en el orden, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.